Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo con la hergia y estamos empezando febrero. Menos mal que no tiene 29 días. Bueno, vamos a ver algunas efemérides correspondientes al día de hoy, aniversarios. Empezamos en el 506 d.C. El rey Alarico II, rey visigodo del reino de Tolosa, promulga la Lex Romana Visigotorum. Es verdad que los visigodos habían establecido códigos legislativos anteriores, sin embargo aún había parte de la población hispanogoda y galogoda que tenía todavía sus propias leyes, su propio derecho, y para unificarlo y hacer más fuerte el reino de cara a la amenaza de los francos se da esta medida, aunque los francos el año siguiente expulsarán a los visigodos al otro lado de los Pirineos para siempre. Año 1428. Se produce el terremoto de la Candelaria, porque el 2 de febrero es la fiesta de la Candelaria en la Iglesia Católica, la presentación de Jesús en el templo. El lugar más cercano es el pueblo de Camprodón, la comarca de Ripollés, norte de la actual provincia de Gerona. Según investigaciones como la que os dejo abajo, el terremoto habría alcanzado 9 grados en la escala de Richter, notándose en Barcelona con 6 grados. Tengamos en cuenta que los terremotos que se están dando ahora en Granada pues bajan de los 4 grados, no suben. Y también tengamos en cuenta que esa zona precisamente de la Venezuela ibérica, el sur, está entre dos placas tectónicas. Y la zona pirenaica no, pero sí hay muchas fallas. De ahí que sea una zona peligrosa desde el punto de vista sísmico. Año 1943. Termina la batalla de Stalingrado, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich pasa a la defensiva. Y aunque fue una victoria para los soviéticos, fue una victoria pírrica. Después de 200 días de batalla, obviamente estaban cansados. Y año 2004, el tenista suizo Roger Federer gana el Abierto de Australia posicionándose en el Ranking Mundial de Tenistas Profesionales. Un título que ostentará durante 4 años, 236 semanas exactas, ni una más ni una menos, puesto que le quitará a Nadal, luego volverá a Federer, Djokovic... En fin, así llevan los últimos 20 años. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. darle a Me Gusta, suscribiros y darle a la campanita para que todos los días os lleguen vídeos como estos explicando brevemente algunas efemérides del día. ¡Gracias!